Producciones Aragón Clavaste tu mente a la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo siente tu cadena de amor Para un solo me esclavo Y en tu escalera un pedaño Aunque no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Para que lo goces Y lo disfrutes Donde quiera que estés Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti A bailar a día y noche Sintiéndote el soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Lavaste tu mente a la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Y hasta Los Ángeles, California Familia Bautista Altamirano Todo por ti Para gozar Yo ahora me dejas como si fuera yo Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor